Gambeteros, Luis Suárez ha comenzado su etapa como colchonero con el pie derecho, porque el uruguayo sigue marcando y ha regresado a su gran nivel goleador, y manda callar al Barça que lo echó casi por la puerta de atrás. El Barcelona sin duda debe estar muy arrepentido Gambeteros, y no precisamente por deshacerse de Suárez, porque a nuestro punto de vista ya debía de haber un recambio en el equipo porque Lucho ya no estaba en forma física para seguir siendo el titular del Barça, pero por lo que sí debe estar arrepentido es por regalárselo a un rival directo en Liga, ahí fue el error del Barça, y ahora sí Luis Suárez ha respondido a la confianza otorgada por el Atleti, y no pudo festejar de mejor forma sus 34 años de edad, porque está como líder goleador de la Liga con 12 tantos empatado con Josep Enesiri del Sevilla. Podríamos decir que Suárez está saboreando una dulce venganza porque su nivel es espectacular, y a esto sumarle que el Atlético de Madrid es más líder que nunca en la Liga Gambeteros, y con dos partidos menos. Sin duda que a Suárez le quedaba mucho fútbol, con la ayuda del Cholo Simeone y la motivación extra de callar bocas, está demostrando su mejor versión, que de hecho hasta el presidente del club, Enrique Cerezo, comentó que para ellos Lucho ha sido el mejor delantero centro que había en Europa. ¿Ustedes qué piensan Gambeteros? ¿Error del Barça dejarlo ahí? Déjalo en los comentarios, antes de arrancar les queremos recordar que vayan al canal de Ubaldo, porque encontrarán contenido muy divertido como este. Yo tengo más ligas. Yo tengo más champions. Yo tengo más goles con un club. Pues yo soy más guapo. Yo tengo más balones que vos. Y encima de oro, papá. ¿Ah, sí? Pues yo tengo más seguidores. Los dos podrán tener lo que quieran, pero ninguno tiene el mejor canal de entretenimiento y humor futbolero. ¡Sigan a Ubaldo MX en todas sus redes sociales! ¡Tiene razón! ¡Ninguno tiene eso! ¡Ni cerca! ¿Y tú? ¡Ah! No se pierdan el chat de la liga mañana martes en el canal de Ubaldo, amigos. Además, el miércoles regresa la resumida, pero en forma de resumidero. ¡Ja, ja! Va a estar genial. Se suma uno más a la lista negra de directores técnicos despedidos por Abramovich. Y como ustedes ya lo saben, Gambeteros, Frank Lampard ha dejado de ser entrenador del Chelsea. El club lo anunció a través de un comunicado el día de hoy. Un cambio es necesario para dar tiempo al club para mejorar las actuaciones y los resultados esta temporada. Una vez más, el Chelsea no da tiempo a un nuevo proyecto. Ni a una leyenda del club se le respetó, Gambeteros. Eso sí, Abramovich dijo que fue una decisión muy difícil por el cariño que le tiene a Frank. El técnico inglés estuvo año y medio en el banquillo del equipo de sus amores. Llegó en un momento muy complicado porque había una fuerte sanción que no le permitía fichar. Y a eso sumarle el duro golpe que conllevó que su mejor jugador se fuera, Eden Hazard. Aún así, Lampard logró terminar esa primera temporada en el puesto número 4. Los llevó a la final del FA Cup y además clasificaron a la Champions League. Pero todo se torció iniciando esta nueva temporada porque una vez levantada la sanción, Abramovich nuevamente desembolsó grandes cantidades de euros en fichajes. Y dejó de lado el proyecto de Lampard que consistía en confiar más en los canteranos. El inglés deja el banquillo con el Chelsea en novena posición de la Premier League. Ahora el técnico que suena con mucha fuerza es el alemán Thomas Tuchel. Pero vamos con la opinión de Reynaldo para que nos diga cómo vería un Chelsea con Thomas Tuchel y si ve correcta la destitución de Lampard. ¿Y qué tal te parece esa noticia, mi querido Paco? A mí me sorprendió mucho que despidieran a un ícono de la institución. Pero bueno, traía mucha presión Frank Lampard. Un equipo que invirtió mucho dinero para que el equipo de Chelsea fuera protagonista en la Premier. Y no lo ha sido. Creo que no está muy contenta la institución con el accionar de Lampard y de sus jugadores. Es por eso que realmente lo terminan despidiendo. Y suena uno que a mí me encanta, uno que hace jugar muy bien a sus equipos como lo es Tuchel. Tuchel el alemán que ya dirigió al Borussia Dortmund. Que sabemos que a ese equipo lo hacía jugar espectacular y estaba plagado de jóvenes. Luego se va al Paris Saint-Germain que realmente lo terminan sacando campeón. Y lo terminan despidiendo y yo no entiendo por qué lo terminan despidiendo del conjunto parisino. Pero ahora suenan uno fuerte en el Chelsea. Así que esperemos de que pueda darse esa llegada. Creo que es un técnico, que te digo, exitoso. Que hace jugar bien a sus equipos prácticamente de la escuela de Jurgen Klopp. Y lo tiene, lo tiene ahí. Y me gustaría ver ese duelo entre maestro y alumno. Así que bueno, a esperar. Es una noticia muy fuerte, todavía no se concreta. A ver si llega Thomas Tuchel al conjunto inglés. Y bueno, bienvenido sea a la Premier, mi querido Tuchel. Es hora de echarnos un clavado al mercado de fichajes. Y es que las noticias respecto a transferencias y rumores no paran. Por ejemplo, Guardiola ha confirmado que para él, Eric García está más cerca de salir que de quedarse. De hecho, comentó que ya dio por perdido al futbolista que podría salir en verano. E incluso si los clubes se ponen las pilas este mismo enero. Pepe espera que su salida sea a final de la temporada, pues así puede aprovecharlo un semestre más. Sin embargo, el Barcelona principal interesado en García y el PSG, el rival por el jugador, están presionando para que la salida sea a la de ya. Por otra parte, en la Serie A, la Juventus de Turín está buscando a dos piezas del Bayern Múnich, pues busca al joven Joshua Sirksi y al centrocampista Corentin Tolizó, quien también ya había sonado para el PSG. El cuadro de Turín, de acuerdo con el Chomercato, ya estaría en contacto con los bávaros para reforzarse la siguiente temporada con estos talentos a fin de dotar a Pirlo con mayores alternativas al ataque. Por su parte, el Real Madrid ha intensificado esfuerzos para buscar llevarse Mbappé sí o sí, y es que recientemente el ariete francés provocó con sus declaraciones que el PSG intensificara esfuerzos para renovarlo, por lo que el Madrid habría hecho lo propio para sacarlo del París y ahora estaría considerando, de acuerdo a Diario Haz, la opción de vender y vender jugadores para conseguir bajar la masa salarial y al mismo tiempo obtener billones para la oferta por Kylian y su sueldo. La otra opción es pedir un crédito, pero el Madrid ya ha pedido un préstamo de 570 millones para renovar el Bernabéu, así que solo se endeudarían más. Lo que es cierto es que quieren sí o sí que la operación de Mbappé se haga realidad. Ahora vamos a la Premier League, pues de acuerdo a información de The Sun, el Manchester City espera aún poder fichar a Leo si decide salir del club en verano, aunque con el interés del PSG tomando titulares y la posibilidad de que se quede tras hablar con el próximo presidente del Barcelona, el equipo tiene un plan B y es nada más y nada menos que ir por Erling Haaland. Así es, el City se despediría del Kun y quieren un atacante de calidad. Y Pep ya volteó a ver a Haaland y quiere ganárselo a los otros interesados, el Real Madrid y el Manchester United. ¿Creen que puedan lograr convencerlo? Porque el dinero lo tienen. El PSG sigue siendo el rey y amo de los rumores más fuertes en este mercado de fichajes. Como ya les hemos contado en Game News anteriores, uno de los objetivos del club parisino es Sergio Ramos y ahora ya tendría hasta una supuesta oferta millonaria por parte del PSG. Así es, gambeteros. Como bien sabemos, Sergio Ramos sigue sin renovar ni al Real Madrid y los rumores no se detendrán. Ahora es Mr. Chip en Onda Cero que confirma que el club parisino ya le ha puesto sobre la mesa una oferta millonaria al capitán del Madrid. El PSG ha ofrecido a Sergio Ramos 3 años a 15 millones de euros y eso el Madrid no lo va a igualar. La verdad que no podemos saber qué tan cierto sea esto dicho por Mr. Chip, gambeteros. Nosotros creemos que para que llegue cualquier otro jugador con un gran sueldo tendrían que deshacerse de Ney o Mbappé, si o sí, para poder sostener el salario. Porque teniendo a todos en el equipo es imposible. Eso lo sabemos hasta nosotros que no estudiamos finanzas. El fair play financiero saltaría de inmediato. Y si a Neymar, Mbappé y Ramos le sumamos el supuesto interés por Messi, es todavía más imposible mantener a uno de los dos en el equipo. Pero dejando los rumores de lado, lo que sí es completamente un hecho es lo que dijo Leandro Paredes, jugador del PSG. Fue a través de una entrevista para Corriere de los Sport donde Paredes fue cuestionado sobre la posible llegada de su compañero de selección Lionel Messi al PSG y el argentino fue contundente. Depende de Leo venir al equipo, ya que el PSG está intentando convencerlo. Y eso no fue todo gambeteros, porque cuando le preguntaron sobre si escucharía ofertas para salir del club, contestó Poder ser dirigido por un entrenador de tu país y con la posibilidad de jugar con Leo es una gran oportunidad y espero que ocurra. Como sabemos, Leo tiene muchos amigos en París, el caso del propio Paredes, Angelito Di María o uno de sus mejores amigos Neymar Jr. De momento tenemos dos confirmaciones de que el PSG es tan busca de ambos futbolistas. Ya veremos en qué acaba todo esto, por eso no olviden suscribirse a La Gambetta para estar bien informados. Es hora de hablar del tema del día, y es que en el chiringuito el ex arquero Hugo Gatti destruyó a Lionel Messi con duras declaraciones, que han puesto a pensar a muchos alrededor del mundo. Esto debido al desempeño que ha tenido el Barcelona en sus últimos partidos sin Leo Messi, declarando incluso que el equipo está mejor sin su capitán. Gatti se puso difícil en su postura y declaró lo siguiente Cada vez que no juega Messi, el Barcelona gana porque saca otra fuerza. El fútbol es ganar, y si se juega bien, mejor. Cada vez que Messi no juega, el Barcelona gana. Estas palabras surgieron tras dos grandes victorias para el Barcelona y el 2-0 contra el Elche en la Liga, en donde se vio un Barcelona diferente. Con varios jugadores como De Jong, Ricky Puig o Dembélé despertando y brillando con un estilo de juego que, para variar, no dejó críticas. Ay, bueno. Al final, dos partidos no dicen mucho. Puede ser una coincidencia que se llegue a la victoria sin Leo, pero si hay algo cierto, es que Messi no está dando el 100% y no ha demostrado la garra que lo ha caracterizado por años, por lo que no ha rendido en el Barcelona. Y esa frustración puede ser contagiosa para el equipo. ¿Ustedes qué creen? ¿El Barcelona está mejor sin Messi o estos partidos solo fueron resultados de un trabajo previo que al fin le están dando frutos? Déjenos sus comentarios. Es hora de decir adiós, gambeteros. Esperamos que tengan una bonita semana y nos vemos mañana listos para traerles de nuevo la mejor información. Bye.